Y otra paciente que ya disfruta de los milagros de la ciencia, hoy le muestra al mundo sus increíbles progresos. Ramón Sayas estuvo con una madre hispana que perdió las manos, los pies y quedó legalmente ciega debido a un error médico. Es un milagro tecnológico. Tras una presunta mala práctica médica, Tabitha Mullins pensó que tras someterse a una cuádruple amputación, quedaría inútil y dependiente de los demás. Hoy su historia es distinta. Yo sentí que yo no podía nada más acuestarme ahí y hacer nada con mi vida. Tabitha perdió sus pies y manos, pero cuenta ahora con dos prótesis. Y no, no se trata de un caso de ciencia ficción. Su mano izquierda es literalmente biónica. La prótesis consiste de un robot de la más alta tecnología, controlado por las flexiones musculares del brazo. Un grupo de sensores distribuyen los impulsos eléctricos que activan la mano motorizada, al antojo de quien la porte. Don Valenti, de la empresa Ortho Remedy, dice que el aparato es lo más avanzado en tecnología de prótesis de manos y tiene un costo de unos 70 mil dólares. En la actualidad, Tabitha puede levantar objetos y hasta tomar su taza de café independientemente en las mañanas. Yo me sentía muy incómoda. Y ahora yo sé que yo me puedo poner una suera, la ropa mía y salir. Y ese minuto que tú me ves, tú no vas a ver que estos son prótesis. Pese a su avance médico, Tabitha aún tiene serios retos físicos. Desarrolló una infección que le robó la vista. La tecnología ya hizo lo suyo, pero ahora se busca justicia. El abogado Sanford Rubenstein ha entablado ya una demanda contra la institución médica que presuntamente habría causado gran parte de la desdicha de Tabitha y también contra la ciudad. En Brooklyn, Ramón Sayas, Noticiero 47 de Telemundo.